Tienes que empezar desde un porqué, que era lo que te decía, es lo primero con lo que empezamos esto. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo este producto? ¿Qué va a resolver? ¿Qué va a arreglar? ¿Qué va a mejorar? No puedes lanzar un producto al mercado que no haga nada, que no mejore algo. O sea, pues para el caso no lo hagas, o sea, es lo que te digo, como dicen los de YouTube, si no lo necesitas, ¿para qué lo quieres? Si vas a meter algo al mercado que no es nuevo, es como si ahorita quisieras meter un teléfono nuevo, un sistema operativo nuevo. Ya hay Android, ya hay iOS, si quieres crear uno nuevo, dices, ahorita eso no me serviría absolutamente nada.